Tienen que tener un remate con Yugo. Lo que nos estaba haciendo falta, lo demás ya está todo encarrilado. Hoy vieron un mercado con 12.000 cabezas firmes. Una oferta de terneros realmente muy pero muy grande, los terneros de marzo. Ya se nota que empieza a desquinar en pocos días. Así que creo que están dadas las condiciones para que los que puedan comprar y se animaron a venir hoy pese al mal tiempo, aprovechen para comprar buena hacienda a valores razonables. Las ventas se van haciendo, los plazos, perdón, perdón, se van anunciando por el Pucorral. Todos los que compren pasen por la oficina de cartas de los datos correspondientes. Realmente es muy buena hacienda, los datos de un millón grande que no es común y hay una ternera espectacular. Pero reitero lo que le hemos dicho estos días a los clientes. En esta zona la cabeza del ternero ya se va yendo, ya es poco lo que queda. Seguramente vamos a llegar a mayo y nos vamos a lamentar más de una de las oportunidades que hemos tenido en comprar terneros buenos, terneros marcalique, terneros bien de cabeza, bien sanos, bien desarrollados como ha estado este año. Probablemente después de que vamos a conformarnos comprando las colas. Vamos directamente al remate. Sí, bueno, algunos que no puedan cargar, ya les habíamos dicho que íbamos a contar con rollo acá para poder tener la hacienda dos o tres o cuatro días, lo que haga falta, hasta que se puedan cargar. O sea, que compren todos tranquilos de que eso está previsto. Bueno, el próximo remate es General Alvear, viernes 20, dos mil oscuros anotados, por una asociación importante de 500 vacas a Vardinango, Negro y Colorado con garantía de prensa. Vendieron una asociación importante de Vientres por el próximo remate del viernes 20 de abril en General Alvear. Vamos directamente a comenzar por el 185, 21 novillos, grandísimos los novillos. 30 y 60 días de pesos para el pago, vale cuánto que le quiere poner. ¿Vale 12 mil para arrancarlo? ¿Vale 12? ¿Vale 12 mil para arrancarlo? ¿Vale 12? Son tan grandes que son demasiado grandes. ¿Vale 12? ¿Vale 11 y medio? ¿Cuánto? Vamos, abran la mano. ¿Y qué va a hacer? ¿Vale 12? ¿Cuántas versiones? ¿Vale 12? ¿Vale 12? ¿Y el mil de 200 pesos de arrancarlo más? ¿300? ¿400? ¿500? ¿300? ¿300? ¿800? ¿800? ¿700? ¿700? ¿700? ¿700 mas? ¿900? ¿800? ¿800? ¿900? ¿800? ¿9800? No, 850 cá. ¿890? 10.50, 10.50, corran 184, 21 novillos, 30 y 60 días, la misma continuación, y 21 los que siguen, también con el mismo plazo, si quieren para hacer una caula podemos hacer un promedio, son 21, 21, 42, tienen en la mano el promedio de 300 kilos, así que pónganle lo que quieran, valen 4, valen 10.50, valen 10.50, calculen 300 kilos, 35 pesos, vamos, no, 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 10.500, 10.4, 10.3, 4, 9.500, arranques, 50, acá abajo tenés, 50, 600, 50, 700, 50, 200, 50, 900, 50, 10.50, 10.50, 10.50, 10.50, 10.50, 10.50, 15.50, 15.50, 15.50, tres e cincuenta, cuatro, cincuenta cuatro, cincuenta, cincuenta, no diez, 500 ºdau son los corrales, arenas? nueve, quinientos, nueve, quinientos nueve, cuatro, nueve, tres, cuatro gracias a las puertas viktindo vale nueve, trescientos para tiempano a estar hay un participación que están enanas, sirio, de bolsir ¿cuanto? ábre, en charge ¿Cuánto vale? Vamos, vamos. Vale, nos arreglo, arranco. Vale, nueve. Un enero más. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto, cuánto? 8500, arrancar más. 8500, 5650, 5750, 58. De 50 no. 750 estamos juntos. 8150, mirámoslo adelante. 33 los marcaliques de Macarty. 60 días de plazo para el parque. 60 días. Vale, ¿cuánto? Vale, nueve. Vale, nueve. 9, 8500. Tenés papel, Juan. Tenés papelito. 8500, 5650, 5750. 8 no. 8750, jaguó el viejo. 8750. Bueno, tuvimos el viernes, el remate que iniciamos a las 12 en 25 de mayo con ferias rurales. Tuvimos mil vacunas de invernada y después a las 15 horas lo continuamos en Saladillo con 2500, 2600 animales. Nos faltó un poco hacienda por la lluvia de la madrugada del día viernes. Pero bueno, a pesar de que fue bajo la lluvia y con barro, eso nos restó afluencia de compradores. El remate anduvo bastante bien. Se vendió todo. Bueno, los valores son valores que están ya muy estabilizados de hace varias semanas. El ternero de invernada está en un rango de 38 a 40, 42 pesos el kilo. Bueno, se vendió de acuerdo a los quilajes. El ternero pesado vale 38, 40, y el liviano vale 40, 42. Alguno muy livianito llegó a 44, 45, pero son terneros que no se puede tener en cuenta porque son muy livianos. Y bueno, después con respecto a vientre, se vendió vientre también. Vendimos en 15.000 pesos dos o tres lotes de vaquillonas y vacas nuevas preñadas, lo cual es un valor razonable. Bueno, todo esto dentro de un contexto desfavorable, como todos sabemos, venimos de soportar una sequía muy fuerte. Eso ha afectado muchísimo los negocios. Provocó que en marzo se diera una oferta de invernada, como hacía muchos años no ocurría. Hubo realmente, como se dice comúnmente, un efecto puerta 12, fue una cantidad de hacienda impresionante que salió en marzo. Pero bueno, te vuelvo a repetir, los valores se sostuvieron bastante, se produjo una baja a principio de marzo, que se mantuvo durante todo marzo por la gran oferta, pero después se estabilizó y bueno, consideramos que son valores razonables de acuerdo a lo que vale la hacienda gorda, que es la referencia que hay que tomar siempre. Enrique, ¿y estos precios en la ganadería se van a seguir manteniendo? ¿Cuál es el futuro? Mirá, yo creo que los valores para la carne se van a mantener, porque esto, digamos, cuando se produce algún aumento, necesita de dos componentes. Uno, que se achique la oferta, cosa que no va a ocurrir por el momento, y la otra, que haya una mejora importante en los ingresos de la población que tampoco se ve, ¿no es cierto? Todos sabemos que las paritarias que se están peleando están apenas cubriendo los efectos inflacionarios de los últimos meses, así que yo creo que no va a haber más plata en la calle, como se dice comúnmente, para convalidar aumentos importantes de la carne, y por el otro lado, por el lado de la oferta, no pensamos que pueda haber una reducción importante de oferta en el corto plazo.